Los fanáticos del campeón de Gran Hermano descubrieron las coincidencias definitivas entre el primo y Julieta. Si bien muchos especulaban y se ilusionaban con que el sipeo entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio se hiciera realidad, lo cierto es que todo indicaría que el vínculo entre el ganador de Gran Hermano, y quien supo ser su noviecita salteña nunca se cortó. Por el contrario, en las últimas horas y luego de algunos posteos que hicieron tanto Julieta y Yescas como el primo alertaron a los fanáticos del ex hermanito que fueron quienes descubrieron algunos puntos en común entre quienes acusaron ser expareja. Precisamente fue la cuenta Adriana Bravista quien expuso las coincidencias entre la joven Salteña y Ginocchio, analizando fotos y videos demostró que ambos aún utilizan la misma pulsera roja contra la envidia y que, además, tendrían un mismo anillo. Para ilustrar todo el análisis que hizo la persona que está detrás de este perfil y que actúa como una especie de detective de redes adjunto un video de las últimas semanas de Marcos dentro de la casa donde se ve que al ingresar su hermana Valentina le entrega ese accesorio que le mandó Yescas. Es de alguien muy especial para que te proteja. De Juli, lanzó la familiar del primo. Y fue días atrás que la joven salteña confirmó esa unión con Ginocchio al postear una foto en traje de baño y sosteniendo a su perrito donde bien se aprecia que lleva ese lazo en la muñeca. No obstante, y a fin de aportar más coincidencia entre los chicos, la cuenta Adriana Bravista confirmó que ambos se siguen en Instagram y que los dos usan anillo. Será ese uno de los motivos por los cuales el ex participante de GH regresa con frecuencia a su ciudad natal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!